¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Necesito refuerzos! ¡Llega asesinado! ¡Finalizado! ¡Racha enemiga! Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado ¡Atrata enemigo! Un aliado ha sido asesinado ¡Retirada! El enemigo ha asesinado a la tortuga Un aliado ha sido destruida ¡One shot, one kill! ¡Espera! Un aliado ha sido asesinado ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Ataquen! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Racha de asesinatos! ¡Mega asesinatos! ¡Mega asesinato enemigo! ¡Mega asesinato enemigo! ¡Mega asesinato enemigo! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Ataquen! ¡Finalizado! ¡Mega asesinato! ¡Mega asesinato! ¡Mega asesinato amén! ¡Ataquen! ¡Mega asesinato amén! ¡Ataquen! Finalizado. Asesinato doble enemigo. Ataquen a la tortuga. One shot, one kill. El enemigo ha asesinado a la tortuga. Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha asesinado a la tortuga. Un enemigo ha asesinado. Un enemigo ha asesinado. ¡Gracias! ¡Vamos a enseñar algunas reglas, cubs! ¡A real fighter nunca va! ¡Vamos a enseñar algunas reglas, cubs! ¡Vamos a enseñar algunas reglas, cubs! ¡Nuestra torre ha sido desplendida! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Racha de asesinados! ¡Ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡No! ¡Venga asesinado! ¡Lo siento! ¡One shot, one kill! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Retirada! ¡Vamos a enseñar! ¡Lancha de asesinados! ¡Vamos a enseñar! ¡Lancha de asesinados! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ha sido asesinado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!